Cuántas veces te dije llorando, no juegues sobre mi voz y me eches mentira Porque vas a quedarte en la calle y a la infernidad, entiendo tu vida Yo te dije, piensa lo que dices, no vence la vida, eres como un colombio Cuando sube se siente bonito, pero cuando va atrás, eres solo el novio Hoy te encuentras perdida, perdiendo tu vida y yo muy contento Que tu cuerpo se seque y que de repente se lo lleve el tiempo No es que tenga llorio contigo, ni quien me deseante, ya tu mala suerte Pero si viviría agradecido, si en estos momentos me lleva a la muerte Dice, ya lo ves Hoy te encuentras perdida, perdiendo tu vida y yo muy contento Quiero que tu cuerpo se seque y que de repente se lo lleve el tiempo Gracias, gracias, que pasen muy buenas noches